¿Qué es la aplicación de las células grasa en el glúteo? En medio de liposucción o liposcultura se retira la grasa de aquellas zonas donde ya no se requiere o están aumentadas como son los flancos o los famosos gorditos, el abdomen, la espalda, las piernas, incluso los brazos. Y una vez extraída la grasa de forma quirúrgica en un quirófano con un anestesiólogo, se prepara la grasa en jeringas y se aplica de forma especializada dentro del glúteo para no ocasionar ningún daño. Esa es la aplicación de las células grasa.